Bienvenidos chicos a un nuevo video, tenemos nueva actualización de verano, aunque estaban tardando la verdad Y bueno ya todos habrán visto que ha salido esta nueva skin legendaria y la primera para Fuzzy La verdad muy bonita, me ha gustado mucho y este gesto también me ha gustado bastante Me recuerda un poco a los pingüinos de Madagascar Y bueno en partida también se ve bastante fresca esta skin, me gusta bastante También he de decir que tengo el instinto primitivo y es como que le luce No sé como tengo el instinto primitivo, de repente lo tengo, lo desbloqueé y ni me acuerdo cuando lo he tenido Pero la cuestión es que lo tengo La verdad está muy bien este personaje con el instinto primitivo y la skin, me está gustando mucho Y también vamos a tener las skins de verano del año pasado que muchos de los suscriptores estaban pidiendo a gritos Porque sé que algunos quieren comprar algunas skins de estas porque sé que les gusta Así que es el momento de aprovechar chavales, aquellos que tienen poquitas gemas o poquitos tiques Y quieren cambiarlo por una de estas skins, pueden hacerlo ahora porque van a estar saliendo Algunos te saldrán un día, otros otro, a lo mejor en un día te pueden salir tres Esto va dependiendo pero van a estar disponibles creo que más o menos por una semana Eso sí, recordar que la de Skippy es legendaria, esta skin no es como las otras Esta skin es una skin legendaria, ya lo sé que no parece una skin legendaria pero lo es Y también tendremos nuevos emotes que se irán desbloqueando poco a poco en la sección digamos de los clanes También están muy, muy bonitos, este de Jade me gusta mucho Y por otro lado me gustaría hablar también de esto que ha salido también en las noticias Y es el mapa de progreso de actualizaciones que nos habían prometido Y la verdad me ha sorprendido bastante porque ha cambiado mucho esta hoja de ruta respecto a la original La original era esta que básicamente según las actualizaciones deberíamos O digamos la siguiente actualización debería haber sido la de desbloqueo de personajes Pero han dicho que esa la van a dejar hasta el otro año Porque tiene que tener mucho tiempo digamos para poder desarrollarla Entonces básicamente ahora la actualización va a ser de la siguiente manera O sea primero será una actualización en la que va a haber un balance de los instintos primitivos Y también de los atributos de las armas porque se han dado cuenta que por ejemplo El bloqueo de antes no es el mismo de ahora Entonces van a ser como una especie de balance Luego vendrá el nuevo personaje que la pista fue esta que dieron Y luego tendremos un cambio en los eventos que no sabemos exactamente que será Y luego pasaremos al segundo aniversario de Soba O sea cumpliría dos años que no sé que actualización sacarán ahí Espero que no solo sea digamos una decoración como siempre lo hacen Espero que no sea así porque la verdad sería muy triste Y luego según la hoja anterior en teoría deberíamos tener nuevos modos de juegos en la siguiente actualización Pero pone Magical Update o actualización mágica No sé exactamente que será Espero que sea algo grande que sea o un nuevo mapa o nuevos modos Porque si no sale ahí básicamente lo van a dejar para el otro año Y sería muy triste la verdad sería muy triste Y por último y finalizando el año lo que van a hacer es actualizar todos los eventos Esto si me gusta bastante lo malo es que tendremos que esperar hasta final de año para verlo Espero que sea este año y no que se sigan retrasando como se retrasó la actualización de Soba 3.0 Y bueno como dije el año pasado para los que son antiguos en el canal Sinceramente creo que este año va a ser muy importante para Soba Para ver si realmente este juego puede crecer o no O se queda simplemente ahí como un juego más Espero sinceramente que traigan una actualización donde traigan o un nuevo modo de juego O por lo menos un nuevo mapa para que la gente no se aburra de estar jugando Sacar nuevas skins y nuevos personajes creo que no es la solución Dejarme en los comentarios chicos que te gustaría ver en esta actualización de este juego O sea dejarme ahora mismo que te gustaría ver este año en Soba Creo que todo el mundo coincide en un nuevo mapa y un nuevo modo de juego Yo sinceramente lo veo difícil O sea si lo han quitado de la ruta y ahora le han llamado mágica actualización No sé me parece como sospechoso de que lo mismo o lo pueden traer o pueden traer las dos cosas O lo mismo no traen ninguna de las dos y sería bastante triste Así que nada chicos esperemos que a todos les guste esta actualización por lo menos la de verano A todas las personas que les gustan las skins pues aprovechar Porque estas skins normalmente no las sueltan hasta el otro año Aunque sí que es verdad que este año me acuerdo que tuvieron un error Y sacaron estas skins por error Yo sé que alguno por ahí las habrá adquirido Pero bueno normalmente son por temporada Así que hasta el otro año no tendríamos estas nuevas skins de verano Así que nada chicos espero que te haya gustado el vídeo Dejarme ahí un fuerte like Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!